Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Sabogal, yo soy asistente de producción de noticias RCN, estudio dirección y producción de medios audiovisuales. Es un programa aparte divertido, porque pues la verdad ser cine y televisión, pienso que a todos desde niños nos llama la atención en algo. Con la experiencia de haber entrado empíricamente al medio de la televisión y durante los semestres que llevo en la CUN, como que ha servido para enriquecer y alimentar no solamente mi trabajo, sino el del noticiero como tal. Los invito a la CUN y la CUN es más.